Esa es la Karina, pues, la que viene a la tarde, y creo que sí muere que no está grabando. Esa es la Karina, pues, la que viene a la tarde, y creo que sí muere que no está grabando. Esa es la Karina, pues, la que viene a la tarde, y creo que sí muere que no está grabando. Esa es la Karina, pues, la que viene a la tarde, y creo que sí muere que no está grabando. Esa es la Karina, pues, la que viene a la tarde, y creo que sí muere que no está grabando. Esa es la Karina, pues, la que viene a la tarde, y creo que sí muere que no está grabando. Esa es la Karina, pues, la que viene a la tarde, y creo que sí muere que no está grabando. Esa es la Karina, pues, la que viene a la tarde. Esa es la Karina, pues, la que viene a la tarde, y creo que sí muere que no está grabando.